¿Qué onda? ¿Cómo están? Esto es Reacción Mundial En esta ocasión vamos a reaccionar a un video que me encontré aquí en YouTube sobre datos curiosos sobre Colombia Un país al que quiero, al que admiro, al que aprecio, al que... Así es, este es uno de mis primeros videos en YouTube Estoy casi seguro que este es uno de los primeros 5 videos que subí al canal Este chico muy muy tímido que se moría de la pena al hablar hablando muy pausado y con el cabello ligeramente más largo y húmedo No tenía idea de cómo empezar todo esto en internet Pero lo que sí tenía este chico es un corazón muy grande y lleno de sueños Poco a poco fui descubriendo a este país que se llama Colombia Y así me fui enamorando de él Jamás pensé que llegaría a este momento tan pronto pero así es, sí ha llegado el momento de viajar desde el norte del continente hacia el norte del sur del continente Y yo sé que ustedes han estado siempre ahí apoyándome desde el principio hasta el día de hoy Estoy convencido de que los sueños, la fe y las convicciones es lo que te lleva a cumplir todas tus inquietudes Así que pónganse cómodos y disfruten de esta gran aventura por Colombia Fue increíble la cantidad de trabas y problemas que tuve en mi trabajo, problemas financieros Problemas hasta con el equipo que iba a llevar para sacar todo mi contenido Por un momento llegué a pensar que esto era obra de alguna brujería o de algún mal augurio en contra de mi vida Eso me hizo sentirme bastante estresado Los tres últimos días previo a ir a Colombia no pude dormir en las noches Me despertaba y tenía insomnio Pero también hubo muchos amigos que tendieron su mano y me ayudaron aunque sea un poco Al final del día iba un poco nervioso Pero decidido a por fin cumplir mi sueño de ir a Colombia Es por eso que también no avisé a mis seguidores que iba a ir Tal vez por un miedo de que pudiera haber sido rechazado en migración O algún papel que también se me dificultó mucho Fueron realmente días muy difíciles Pero aquí los dejo con este hermoso 19 de julio Buenos días a todos Son cerca de las 5 de la mañana Ya tengo que irme al aeropuerto Espero que todo salga bien Tengo un poco de pendiente Se me han complicado un poquito las cosas Ya les iré contando como ha estado esta situación Pero ya no hay mucho tiempo que perder Me voy a llevar también esta chamarra Y bueno, me voy a llevar también mis cosillas Que no son muchas Pero vamos para allá Ahora ustedes se preguntarán por qué tengo lentes negros Lo que pasa es que las desmañadas no son lo mío Y ahorita tengo unos ojos de cachorro Que Dios guarde la hora Ahora ya estoy en el metro Y pues vamos al metro Terminal Aérea Ahí pues está el aeropuerto Y seguiré mostrando un poquito más De todo lo que es el recorrido Para llegar al Aport He llegado al aeropuerto Y sigue de noche Aproximadamente serán las 6 de la mañana Y sigue de noche Ahora pues ya nos dirigimos Para entrar al aeropuerto Espero, reitero, que todo salga bien Ya les iré contando poquito a poquito Todo el proceso que Que bueno, que he pasado para poder volar Y todavía no canto victoria Creo que ahorita se viene lo bueno Mis dos preocupaciones más grandes eran La primera Yo había escuchado Y sonaba mucho en la televisión Y en los medios de comunicación De que los colombianos Que intentaban viajar A territorio mexicano No los estaban dejando entrar Y le estaban haciendo Mucho la vida imposible Teniéndolos mucho ahí esperando O en el peor de los casos Enviarlos para su país Esto me generó un poco de ansiedad Porque soy hipocondriaco Y la segunda Es de que un día antes Yo me enteré Que todos los pasajeros Que intentaban volar En Aeroméxico Con gripa No se les iba A permitir volar Y yo Iba Con gripa Y la nariz Algo tapada Y cuando yo llego Al aeropuerto Llego por la terminal 1 Yo tenía que irme Hacia la terminal 2 En los vuelos internacionales Pero para ir De la terminal 1 A la terminal 2 Tienes que tomar el aerotren Me pareció muy bonito La fachada por afuera Pero vi algunos policías Que estaban cuidando Y yo sé que en el aeropuerto No te permiten grabar De verdad fue una lástima Pero es un tren Muy bonito Serigrafiado Con la cultura E historia de México Ahora Vamos a hacer el check-in Tuve problemas Para hacer mi check-meek Y ya aquí Ya me dijeron Como Y eso es algo que también Tuve una dificultad Y me puse un poquito Pues nervioso Pero ya A minutos De que se cerrara El check-meek Pude lograrlo En corto Así lo hice Desde el cel Y bueno chicos Creo que hasta ahorita Todo va cool Otra preocupación Menos Listo El check-in Lo he pasado Sin broncas Ahora Toca abordar Solo que me dijeron Que ya estaba saturado Por el acceso Que me habían dicho el M Y que me tengo que ir al K Ok Ya estamos aquí en el K Misión cumplida Ya estamos en el avión Estoy grabando Con mi celular Es por eso que se ve también Una calidad un poquito baja No me da mucho Así como que confianza Estar grabando Porque tal vez Si me digan algo O sea Con el celular Es un poquito más Oh estoy haciendo una historia En Instagram Puedo decir cualquier cosa Pero la verdad Está muy bonito el avión Sobre todo Hasta enfrente Yo estoy hasta atrás No pude grabar Porque hubo mucha aglomeración De gente Te pedían que tuvieras A la mano Ciertos papeles Un cotorreo Que no me permitió grabar Pero la verdad Está super cool Y aparte Dan un cobertor Para que pues te tapes Yo no lo voy a utilizar Porque ahorita Tengo como 25 chamarras encima 34 camisas Entonces pues no No haré nada de eso Pero espero que sea Un gran viaje Y que llegues sano y salvo Y que pase migración Con éxito Y no sé si se dieron cuenta Pero justo en estos momentos Yo me sentía un poco más contento Y un poquito más aliviado Por el tema de que No me detectaron la gripa No me detectaron calentura Solo me detectaron exceso de guapura Pero bueno Ese ya es otro tema Y pude subir sin ningún problema Al avión Otra cosa que también hice Fue llevar pastillas Y me las tuve que tragar Antes de que pasaran Los filtros de seguridad Ya que podían pensar Que mis medicinas Era droga O que yo iba a llevar Alguna cosa mala a Colombia Fue una locura completa Pero pude Abordar Misión cumplida amigos Estoy muy contento Ya por fin Pasamos migración Era algo que me tenía super Pero Más como pendiente Y bueno Ahora ya estamos Alentrándonos A lo que es el aeropuerto El Dorado Y bueno Vamos a encontrarnos ahí Con las personas Que me van a recibir Es un alivio Ya poder estar aquí Verdad Ahora Recapitulando un poco Yo Por el miedo La incertidumbre El que iba a pasar El que viajé con gripa Todos estos factores Acumularon en mí Mucho estrés Y mucha desconfianza Y mucha incertidumbre Por eso que yo No avisé a nadie Ni confirmé Realmente que iba yo a llegar Excepto solo a dos personas Para mí Fue muy grato Que cuando yo salí Del aeropuerto El Dorado Un miembro del canal Que es parte de esta familia Que llegué Me abrazó Las dos personas Que también yo esperaba Me abrazaron E Ingrid me recibió Con un regalo Y caminando Hacia el transporte público Para llegar a nuestra morada Sentí muy bonito Que ellos me dijeron ¿En qué te ayudo? Y tomaron mi maleta Y tomaron mi mochila Ya que el viaje Fue bastante largo Esos pequeños detalles Fueron los que me partieron El corazón Porque jamás Alguien había hecho Algo así por mí Realmente sentí tan hermoso Que los dejo con este momento Bueno aquí amigos Ya me recibieron Y me van a dar un regalito De verdad A ver Dígame Ok Ok Me está comentando De que son unos detallitos Que comen aquí en Colombia La verdad La verdad La verdad Estoy flipando Hace rato Se me cortó la voz Porque Son muchas emociones Encontradas La verdad Muchísimas gracias Muchísimas gracias La verdad Laurita Eric Ingrid Ingrid La verdad Que me agarró Que me agarró un ataque De risa Y lo único que hice Fue sonreír Sonreír Tenía una sonrisa De oreja a oreja Miré el cielo Miré el piso Del aeropuerto Y yo seguía Riendome Riendome Como loco Otra cosa Que no pasó A cámara Fue Que cuando nos fuimos Y sentí Muy bonito Dentro de mi corazón Que Ingrid Haya tenido La amabilidad De traer un regalo Y de que hayan Podido ir por mí Estas tres personas Que fueron muy importantes En este viaje Fue que les dije Gracias En verdad Gracias Por todas estas atenciones Por todos estos cuidados Que se me cuarteó la voz Y casi lloro Pues carnales Ya estoy aquí Y estoy aquí Con mis panitas Y después de una rica Plática En casa de Andrés Todos juntos Me ayudaron A retirar dinero En un cajero Y por último Pero no menos importante Me llevaron a la tienda Más barata Para comprar ropa interior No llevé Ni tines Ni calzoncillos Me sorprendió Lo caro Que son los calzoncillos Así que amigos Si van a ir a Colombia Por favor Lleven calzoncillos Porque allá son Extremadamente caros Compartimos un poco De risa Baile Para concluir Un día Muy cansado Pero muy satisfactorio Adelante Y al de al lado Bueno parces Ha sido un día Muy grato No me esperaba Desde el principio No esperaba Que fuera tan brutal El vuelo Y estaba muy nervioso Por tantas trabas Que hubieron Y el recibimiento No esperaba Que Que Algunas personas Porque no avisé En mis redes sociales En Youtube No avisé Y que pues Fueran por mi Y ese recibimiento Tan bonito O sea De verdad Soy eternamente agradecido Y solo es el primer día Ya ahorita aproveche Para comprar Algunas cosas Que necesitaba Y bueno Como para sentarme En el lugar Y conocer un poquito Estoy flipando Porque ya quiero Que sea mañana Y ahora si Poder Comenzar A hacer Poderosos videos Para todos ustedes Y nos vemos En otro Próximo Video Video